Hola, benditos. El episodio de hoy va a ser muy breve y de antemano pido disculpas si el sonido no es el mejor, pero estoy fuera de mi entorno habitual porque estoy de mudanza a un pueblo blanco de Málaga precioso subido de lo alto de la montaña. Hemos vuelto a la costa, hemos vuelto tal como nos prometimos en ese experimento que hemos estado haciendo seis meses el año pasado y que ha sido posible gracias a la pandemia. Por eso yo siempre hablo del bendito virus y en realidad ha sido un sueño largamente soñado que ha podido adelantarse y yo me preguntaba esta mañana, llevo todo el día pensando, tratando de buscar un hueco para poder hablar con vosotros y yo pensaba el mundo se está desmoronando y yo aquí estrenando una nueva vida, ¿cómo puede ser esto? Y me he dado cuenta de, ya llevo varias semanas pensándolo, de algo que por supuestísimo no es mío, que lo dicen todas las disciplinas y todas las tradiciones, eso que se dice de cómo es arriba es abajo, cómo es dentro es fuera y me doy cuenta de que estamos en guerra pero que la guerra está dentro de mí también, como todo lo demás. Y esa guerra, pues en mi caso es el masculino, tratando de negociar con el femenino. El masculino que me habla de estrategias, que me habla de planes, que me dice lo que hacer en cada momento, esa parte mía ejecutiva, empresarial, que me ha llevado a sitios muy interesantes, tratando de ponerse de acuerdo con mi femenino, ese que en las empresas quería poner corazón, ese que está intentando cuidarme mejor a mí, a todas mis partes interiores, ese que me quiere nutrir y mimar y dejarme disfrutar. Y al final es eso mismo, ¿no? Lo mismo que todo en la vida y no deja de ser mi culpa bregando con mi disfrute, que esté intentando salir. Y yo te planteo cuál es tu lucha, cuál es tu lucha, porque hasta que no terminemos las luchas de dentro, difícilmente vamos a saber qué hacer con las de fuera, porque vendrán, siempre vendrán, pero hay que empezar por lo que uno conoce o intenta conocer, que es lo que está en el interior, para saber cómo manejar lo que hay ahí fuera. Soy Elisa Agudo y espero que hayáis tenido un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arrobabenditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.